El corrido, el de la M Composiciones de mi compa Nata Puro excepcional viejo, ¡avonos! Por el web de Phoenix Ay, me miran rolateando aquí Y ando bien recio arremangando el Corvette Zormachín Pues si hay billetes, voy con los plebes Y mis negocios salen como de vencer Y a mi Diosito voy a agradecer Y aquí hay con queso y no me gusta nada presumir Pero los envidiosos no se arriman por aquí Tengo palabras y de cuentas claras También con los famosos y he comido por ahí En Texas, ahí me vieron convivir Y aquí me la paso disfrutando de la vida Porque ahorita estamos, mañana nos va a tocar morir Y pa' mi padre, bien lo recuerdo Cuando jugábamos la reta de El Machín Y desde Michoacán es donde yo salí Con mi padre, bien lo recuerdo Con mi padre, bien que le he sabido trabajar También le entro al toro cuando hay negocios por arreglar Los billetitos están que tientan Me voy pa' las vegas a apostar para ganar Mi familia siempre es lo primordial Me voy a retirar porque el trabajo es lo primero que hay Aquí suena el corrido con los compas del excepcional Ahí nos miramos en otro rato Cuando haya tiempo también para festejar Y el de la M se oye retumbar